Feliz día a día. Don Luis Ángel Pacheco pregunta si se dice los preguntantes o los preguntadores. Tanto preguntante como preguntador son vocablos correctos y sinónimos para referirse a la persona que pregunta. Preguntador es el término más antiguo en nuestro idioma, pues ya aparece en el primer lexicón de la academia, conocido con el título genérico de Diccionario de Autoridades, publicado entre 1726 y 1739. Preguntante, que es el participio activo del verbo preguntar, entró a la actual edición del Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera, salida a luz en octubre de 2014. Además, tengamos en cuenta que el femenino de preguntador es preguntadora, mientras que la voz preguntante es común a ambos géneros, es decir, el preguntante y la preguntante. Asimismo, la palabra preguntador o preguntadora tiene un significado adicional en el diccionario académico y es este, molesto e impertinente en preguntar. Por otro lado, don Juan Camilo Acevedo quiere saber la escritura del verbo irse en modo imperativo. En singular es vete si estoy tuteando o váyase si estoy usteando y en plural es idos y váyanse, respectivamente. Fijémonos en esta última palabra. El plural lo recibe la inflexión verbal vayan y no el pronombre se, que es invariable. De ahí que incurran en un vulgarismo las personas que dicen váyase o váyanse, al igual que córrasen o córranse. Por último, a propósito de ustear, también es correcto ustedear, para dar a alguien tratamiento de usted. Los dos verbos entraron a la actual edición del diccionario de la lengua española. Igualmente, figuran en esta obra los sustantivos usteo y ustedeo. Sigo recibiendo sus consultas que con gusto responderé en esta sección. Hasta pronto.